La memoria celular es la base de datos. Desde que te levantas, el 95% de tus decisiones permanecen inconscientes. Yo pensé que yo era la que tomaba las decisiones. Eso pensaba yo, pero no. Ay, no me digas. Entonces, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? El inconsciente. El 95% de tus decisiones permanecen inconscientes. Ay, no me digas, no me digas que la memoria celular es la base de datos. ¿Y dónde está la memoria celular? O sea, que yo que soy tan inteligente, tan brillante, tan estudiada, tan intelectual, tan leída, tan ilustrada, tan, 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 tan. Entonces, tan, tan, tan no es la que toma las decisiones. ¿Y quién toma mis decisiones? Ay, o sea, que el cerebro reptiliano es el que toma las decisiones, no el humano. Ah, no. Como dice mi amigo mexicano, no way, no way, no me digas. No me digas que el 95% de tus decisiones no las tomas tú. Tú crees que las tomas tú. Tony, ¿usted qué se está metiendo ahí? ¿Se puede ir para allá? Es que me, me, ahí como que, salgase mi amor, salgase. Que es que me, me estorba. Mi primera audiencia, Tony. Tony es mi audiencia. Bueno, voy a, a leerles una parte de este libro que me parece que nos debemos de trabajar hoy. Y es, tus decisiones son inconscientes. Marta, ¿vos sabías eso? ¿Vos pensabas que vos tomabas las decisiones? ¿Vos pensabas que eras vos las que hacías? Ah, no, señorita. No, señorita. Usted no toma decisiones. El, el que toma las decisiones es el cerebro reptiliano. Es el inconsciente. El inconsciente, o sea, que usted durante todo el día está en modo de animal. ¿Cómo así? O sea, que el inconsciente es el animal. Pues, para mí sí. O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? No quiere decir que yo tenga la razón. Estoy hablando de mi punto de vista. La memoria celular es la base de datos. ¿Realmente crees que eres consciente de las decisiones que tomas? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y voy a leer parte de este libro. Lo puedes, aquí en el video te estoy dejando el link para que descargues el parte del libro que es donde te estoy dando las 10, digamos, formas de cambiar toda esta, esta programación que tenemos. Pero voy a irme al punto. Entonces dice, la semana pasada hablamos que no eres una máquina, que tu salud física y emocional son básicas. Hoy vamos a hablar de la memoria celular es la base de datos. La memoria celular es la base de datos. ¿Y dónde está la memoria celular? Desde que te levantas, el 95% de tus decisiones permanecen inconscientes. Entonces, cuando yo tomo una decisión, esa decisión es inconsciente. Realmente tomas decisiones emocionales dadas por los hábitos. Vuelve y juegan esos benditos hábitos. Vuelvan y juegan esos benditos programas. Vuelven y juegan esos patrones. Vuelve y juegan las creencias que se encuentran almacenados en tu memoria emocional. Oiga, entienda, vea, mire. Es en las emociones donde está el secreto. El secreto no está en lo que piensas. Es en lo que sientes porque ya está guardado en tu memoria celular. Por eso es que es tan difícil cambiar. Por eso es que yo digo, voy a hacer y hoy voy al gimnasio. Me inscribo y estoy ya en el gimnasio. Pues se acabó la membresía y no fue sino una vez al año. Por eso es que es tan difícil decir a las 11 y 11 todos los días nos vemos. ¿Sabe por qué no nos vemos? Porque usted está tan ocupado hoy. Usted está tan estresado hoy que no le da tiempo de sentarse un momentico a decir. Ustedes no saben la dificultad que me dio sentarme hoy acá. Les cuento que cambió el horario aquí en Estados Unidos. Entonces ya mi papá, que es mi audiencia favorita, me llamó a las 12 y el video ya lo hice. No sé si les ha pasado que cuando hay un cambio de horario hay como un cambio de energía y como que todo se revueca y como que estábamos acomodaditos a un estilo de vida y luego cambiar a otro. Cuesta, cuesta, cuesta mucho. De verdad, de verdad. Si esto fuera fácil, yo sería rica, famosa, exitosa, millonaria, feliz. Sería, no, pues mejor dicho, una maravilla de mujer, pero no, no soy una maravilla de mujer, no, soy una mujer común y corriente que quiere solamente mejorar y sobre todo practicar. Porque una cosa es escribir, no, pues usted escribe muy lindo, divino, precioso, la felicito. La memoria celular es la base de datos. Desde que te levantas en el 95% de tus decisiones permanecen inconscientes. Realmente tomas decisiones emocionales dadas por los hábitos, programas, patrones, creencias que se encuentran almacenadas en tu memoria celular emocional. Solo el 5% quedan conscientes. Son, y como escribe de bonito, de lindo, no me encanta, las que tienes que aprender, memorizar, estudiar y retenir. Cuando hablo de memoria celular emocional, me refiero al campo energético celular. Ay, ya nos estamos metiendo con energías. Oye, espérate un momento, te leo. Esta memoria incluye información física, mental, emocional, espiritual, que proviene de todas las experiencias de tu vida, ya sea por herencia genéutica o por influencias ambientales. Estás condicionado de tal manera que estás predispuesto a percibir y comportarte de una cierta determinada forma. Para usar la analogía de una computadora, el ser holístico sería el disco duro. Entonces, yo soy el disco duro. O sea, que yo soy un disco duro. Pues eso es lo que estoy entendiendo. Estoy tratando de entender aquí a la escritora. Considerando el ser holístico como un ser humano que se ve como un todo congruente y armónico. Ay, cierto que es muy difícil llevar a la acción el ser congruente y el ser armónico. Cierto que esto es un proceso. Cierto que esto es complicado. Entender que yo soy un ser holístico, que yo soy un todo. Yo soy un todo. No somos uno. Es mentira. No somos uno. O sea, no lo entiendo como que, ay, todos somos unos unidos y hermanos. ¿Cuáles todos somos unos unidos y hermanos? Si dentro de mí hay un animal que es el que toma las decisiones, el 95% de las decisiones que yo tomo son inconscientes. Ustedes, si fuera fácil, los gimnasios estarían llenos. Si fuera fácil, todo estaría lleno. Bueno, la comida, usted va a ver una, donde venden ensaladas y no hay una fila larga de vender ensaladas. Pero vaya a ver donde haya grasa y verá que hay una fila grandotota de grasa. Porque el inconsciente, ese cerebro reptiliano, ese inconsciente es el que quiere comer la grasa, es el que quiere el cuerpo, son los microbios. Es todo de esa parte. ¡Wow! Considero al ser holístico como un ser humano que se ve como un todo congruente y armónico. Por lo general, el ser humano ve sus partes de forma independiente y cuando le duele una parte de su cuerpo, va a ver al médico. Si tiene un problema emocional, recule al psicólogo. Si tiene un problema mental, ve al psiquiatra. Si tiene un problema existencial, tal vez recurra a un sacerdote. Sin embargo, el dolor físico puede estar relacionado a un problema emocional inconsciente y un problema mental pudiera tener su raíz en una falta de comprensión espiritual. La memoria celular es la base de datos de ese disco. Los archivos dentro de la base de datos son las memorias celulares. Todas las cosas que alguna vez te han pasado están grabadas en las células de tu cuerpo de forma similar a los archivos que han sido guardados en una computadora. De esta manera, lo que está guardado allí influencia tus relaciones con cada una de las cosas que te suceden. Esto afecta la forma en que tú realizas las tareas rutinarias y el modo en que reaccionas al estrés y de cómo manejas los desafíos emocionales de tu vida. Dentro de la memoria celular están almacenadas todas las huellas inconscientes o conscientes de comportamientos improductivos que impiden sentirnos felices, saludables y alcanzar nuestros objetivos. Los químicos que circulan en nuestro cuerpo y cerebro son los mismos químicos que están involucrados en las emociones. Otra vez, vuelve y juega adrenalina y cortisol que producimos todo el día por el estrés. Y esto me dice que es mejor que le prestemos más atención a las emociones con respecto a la salud. Vuelve y juega las emociones con respecto a la salud. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Mucho. Siga leyendo, Maribelta. Siga leyendo. Reprimir las emociones negativas sin canalizarlas adecuadamente puede ser causales de enfermedades como la gordura. El no expresarlas apropiadamente puede inducir a... ¡No! Mira lo que dice aquí. Eso como así. El no expresarlas apropiadamente puede inducirle a la pobreza, a la enfermedad y a la depresión. La vida es sencilla. Pobre, enfermo y deprimido. No, no más. Con esas tres tiene. Pobre, enfermo y en depresión. Las tres grandes, no, pues es que pa' qué más, no hablemos más. En otras palabras, el mayor esfuerzo está en aprender cómo funciona el cerebro y todas sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí todos los días a las 11 y 11? 11 y 11, que hoy no apareció las 11 y 11 por ningún lado, pero no importa. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros aquí todos los días a las 11 y 11? Estamos reprogramando nuestro cerebro. Estamos readecuando todas estas neuronas inconscientes que tenemos. Entonces, el mayor esfuerzo, entonces nosotros tenemos que poner fuerza, pero no es la fuerza bruta de la mano y de la fuerza física. El mayor esfuerzo está en aprender. El mayor esfuerzo de nosotros, que estamos todos los días a las 11 y 11, a las 11 y 11, todos los días, con el esfuerzo, lo tengo que hacer, lo voy a hacer, me voy a impulsar a hacerlo, tengo que hacerlo, porque esa es la fuerza. La fuerza no es física. A veces creemos que, es que yo trabajo muy duro. ¿Quién le dijo a usted que usted trabajando duro se va a hacer rico? ¿Quién le dijo a usted que usted trabajando duro va a conseguir salud? ¿Quién le dijo a usted que trabajando duro usted va a ser feliz? No, es entender, el esfuerzo es comprender cómo funciona la mente humana. El interior del futuro es la mente, la mente es el interior del futuro. Entonces, yo me voy a volver experta en aprender cómo funciona mi cuerpo, autoconocimiento y autoaceptación. Entonces, vuelvo y juega. En otras palabras, el mayor esfuerzo está en aprender cómo funciona el cerebro y todas sus actividades. Porque por mucho que quieras cambiar, es imposible. Si no aprendes a conocerte. Ay, sí, qué maravilla. No se trata de hacer más. Ah, no, no se trata de hacer más. No, se trata de reconocer los talentos. ¡Ave María! Adriana, ¿usted qué talentos tiene mi amor? Lupita, ¿usted qué talentos tiene mi amor? Gladys, ¿usted qué talentos tiene mi amor? Vanessa, ¿usted qué talentos tiene mi amor? A ver, mi amor, a ver, mi vida, a ver, mi muñeco hermoso. Se trata es de reconocer el talento que tenemos. Reconocernos nuestros progresos. Reconocer el progreso. Deja de ser la autocrítica. Me critico. Ay, no, es que hoy no está peinada. No, hoy no está maquillada. No, hoy no está perfecto. Mira, yo no soy perfecta. No soy un robot. No soy una máquina. Soy un ser humano. Soy así. Esta es María Inmilda. Esta es la esencia de ella. La quiere sacar. Entonces, no se trata de hacer más, entienda. No se trata de hacer más. Se trata de reconocer los talentos. A ver, ¿cuáles son tus talentos? ¿En qué sos buena? ¿Y en qué sos mala? No importa. Hay talentos. ¿Cuáles son esos talentos que tenés guardados? Sabes, yo me he dado cuenta en estos días que estoy como con esta búsqueda y tengo tantos talentos. Hay tantas cosas que me gustan cuando era joven. A mí me gustaba bailar. A mí me gustaba nadar. A mí me gustaba ir a danzas. A mí me gustaba tantas cosas. Pero me perdí en el laberinto del pasado. Me perdí. Y apenas me estoy encontrando con 53 años. Y estos niños ahora ya... Es que yo no sé por qué. Bueno, o sea, estamos perdidos en el laberinto del pasado. ¿Por qué? Por mucho que quieras cambiar, es imposible. Si no aprendes a conocerte. Clave número uno. Autoconocimiento. ¿Sabes por qué? Porque Adriana, Gladys, Lupita, Vanessa, Luisa, Alejandra, Jenny, en fin, tantas mujeres que hay acá, que nos vemos todos los días. Rita, Rita, que a veces se me olvida. Rita, María, ¿quién más? Uy, no, tantas mujeres. Hoy no he mirado quién ha entrado porque quiero terminar el tema. Entonces, Adriana, Milena, en fin, una lista de mujeres. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Adriana... A ver, vamos a... Voy a tratar de trabajar este tema porque es que una cosa es hablar, otra cosa es escribir, y otra cosa es hacer lo que está escrito. Que eso se llama sabiduría. La sabiduría es cuando aplicas el conocimiento. No aprenda tanto. No busque tanto. Conozcas. ¿Para qué se lee 25.000 libros? ¿Ustedes saben cuántos libros tengo yo? Una lista así. Pero autoconocimiento, nada. ¿Cuánto pesa? No tengo idea. ¿Cómo está su casa? No tengo idea. ¿Cómo está su cuerpo? No tengo idea. Pero sí tengo muchos libros y leo mucho. ¿Y de qué le sirve? Los pone en práctica. Autoconocerte. No se trata de hacer más. Oiga, ma... Adriana, Adriana, escúcheme. Lupita. Ay, Lupita, ¿dónde estás? Que no te veo. Rita, háblame, Rita. Rita, María, no se trata de hacer más. Se trata de reconocer tus talentos. Entonces, yo no tengo que hacer mucho. No, no es hacer. Ay, entiendo. Ay, no, no, usted me puede ayudar para yo entender eso. No se trata de hacer más. Se trata de reconocer sus talentos. Reconocer los progresos y los esfuerzos. No prestar tanta atención a los resultados. Es mejor disfrutar el proceso. No, pues sí, eso parece una frase de un libro. Bueno, ¿hacemos un ejercicio? ¿Quieren? ¿Quieren hacer un ejercicio? Si me dicen que sí, si no me contestan, entonces yo ya terminé hasta luego, que esté muy bien. Maribelga, ¿y si no le contestan? Usted no puede tener un monólogo. ¿Puedo tener un monólogo? Sí, yo puedo tener un monólogo. Sí, porque, mire, usted no necesita tanto que le contesten los demás. Usted necesita entenderse, autoconocerse y autoaceptarse. Entonces, tengo de guía el libro, ¿cierto? A ver, Maribelga, este libro es para ti. Entonces, en el libro voy a coger parte por parte y lo voy a empezar a experimentar. Porque es que una cosa es leer y otra cosa es experimentar, vivirlo. Entonces, yo lo voy a vivir. Les dije que si hago un ejercicio. No me han dicho que sí. Entonces, yo me estoy autoconociendo, ¿sí o no? Que yo lo que estoy haciendo, me estoy autoconociendo, sí. Ok. Como yo me estoy autoconociendo, ¿dónde está mi autoconocimiento? Yo tengo, ok. Voy a hacer un ejercicio para usted, María Ineida. No le pregunte a Lupita, porque Lupita no está hoy. Ni le pregunto a nadie porque nadie le está escribiendo. Entonces, usted tiene que aplicar lo que está aprendiendo en su propia vida. Y por qué no primero saluda a la gente, a ver si de pronto, saludando y diciéndole, hola, Adriana, buenos días, Adriana, ¿cómo estás, Adriana? Hola, Luis Diego, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo está, Diego? Llegó Diego Ruiz. Eh, eh, eh. Tony, ¿usted qué está haciendo ahí? Está roncando mucho. No, roncando no. Otra cosa que está haciendo, pero no les voy a contar las intimidades de Tony. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Primero, antes de hacer el ejercicio, voy a saludar, porque quiero saber quién hay por aquí. Entonces, por aquí, ¿quién hay? Está Luis Zúñiga, está Mario Duarte, está Adriana Hurtado, hola, mi Adriana Hermosa, está Paul, está Carlos, está Vlad, está David, Rodríguez, está Rodrigo y está Carlos Jiménez. Jiménez, listo, ninguno me habla. En este momento, yo estoy aplicando algo que se llama el autoconocerte. Ay, qué maravilla, qué maravilla de programa. Autoconocimiento. Y resulta que dentro de mi autoconocimiento, yo tengo que saber cuál es la lista de las cosas que me estresan. Porque el estrés te está matando. Y aprendemos por repetición, todos los días, todos los días, repito la misma historia. El estrés me está matando. ¿Qué cosas me estresan? Me estresan que no me respondan. Sí, me da rabia que no me responden, no me dicen. Sí, queremos hacer el ejercicio. No, no me responden. O sea, yo soy una perfecta idiota que habla sola y que hace unos videos que no tienen sentido porque nadie me habla, porque yo no tengo eco. Ese es mi inconsciente. Yo lo estoy aprendiendo a conocer. Entonces, yo sé que vos sí me estás viendo. Yo lo sé. Porque luego, por aquí, por mensaje de texto, me escribes y me dices, María, yo sí le estoy entendiendo todo, pero es que me da pena ponerle mensaje. Yo sé. Yo sé que sos así. Entonces, resulta que ya me dio calor. No, me voy a quitar esta cosa. Me voy a quitar esto. Ay, está en el jean. María Imelda, concéntrese. Resulta que a mí me estresa que no me respondan. O a otra persona le estresa pagar las facturas. O a otra persona le estresa. Lo más importante aquí es conocerse. El tiempo está de mucho, muy a prisa. La vida está demasiado rápida. Ya cambiaron el horario. Entonces, en el cambio de horario se genera un movimiento brusco y el cuerpo como que resiente. Hoy he estado un poquito alterada y me siento alterada. Y como yo soy autosuficiente, yo soy muy exigente. Como lo pueden ver aquí, yo tengo un problema de perfección. Y yo tengo un problema de que yo soy muy exigente. Entonces, resulta que hoy el tiempo a mí no me alcanzó. Y que me, otra cosa que me estresa, que el tiempo pasa muy deprisa. Demasiado rápido. Y me levanté, fui al gimnasio, hice zumba. Luego fui y me compré un vestido de baño. Luego fui y me compré un gorro para hacer, porque voy a entrar al nado, a nadar, que me gusta mucho. Luego, entonces, fui a comprarle una cosa para el perro porque le molestan mucho los oídos. Luego tuve que ir donde el mecánico porque el carro hay que pasarlo por inspección. Y hay que arreglar el carro. Luego, y llegué aquí, ya no eran las 11 y 11, ya son las 11 y 58. Entonces, la vida es muy a prisa. Y el estrés te está matando porque cuando estás en esos niveles altos de estrés, te genera unas hormonas que se llaman las hormonas del estrés, que se llaman adrenalina y cortisol. Listo. Entonces, yo me lo tengo que repetir todos los días. Eso se llama autoconocimiento. Te sugiero que autoconocerte es hacer tu propia lista. A mí no me estresa lo mismo que a Diego. Las cosas, a Diego no las estresan lo mismo. A Adriana no la estresan las cosas que a mí me estresan. Es diferente. A Lupita tampoco. A Gladys tampoco. Entonces, cada una de nosotros tienen cosas diferentes que las estresan. Por eso esto no es una fórmula mágica. Pero es importante que te autoconozcas. Yo tengo que venir y decir, ok, ¿qué me estresa? Las facturas, pagar facturas, aparecen todos los días. Nada más. El carro hoy hay que arreglarlo. ¿Y saben cuánto valió el carro? Les cuento. ¿Quieren chisme? Si me ponen sí. Chisme, chisme, chisme. No. Como no me contestan, eso me estresa. Pero, ¿y sabe qué? Y si yo aprendo a cambiar la perspectiva, y si yo aprendo a cambiar la perspectiva, y yo aprendo a que estoy haciendo un monólogo, y si yo me imagino que yo tengo mucho público, aquí en el público, tengo demasiado público y todos me dicen, bravo, Marimelda, eso, y me ponen corazoncitos, y me dicen, sí, Marimelda, tú nos ayudas mucho. Ay, no, pues qué maravilla. O sea, que yo lo que quiero es reconocimiento. Ah, esa es otra cosa. Ve, yo no sabía que yo lo que quería era reconocimiento. Ah, quiero que me reconozcan. Ese va acá. Entonces, ¿qué pasa cuando te conoces? Voy a tener, les sugiero que tengan unos colores y que se compren una cosita para hacer dibujos. Los niños aprendemos con dibujos y somos unas niñas de cuántos años, de los cinco años. Yo tengo cinco años. Y entonces, ¿qué es lo que hay dentro de mí, en mi inconsciente, que cuando no, que me estresa, que no me respondan, a mí me estresa, que no me respondan, pero dentro de aquí abajo, aquí hay algo que es inconsciente. ¿Y saben yo qué estoy buscando? ¿Quiere que les diga? Vuelve y juega. Dígame que sí. Sí, yo quiero saber qué es lo que hay detrás de esto. Detrás de cada cosa que estresa, hay algo interno que tienes que descubrir. Pero claro, ¿cómo no? Entonces, ¿sabe qué? Me enojé, tiré todo, porque eso es lo que a uno le da rabia. Cierro ese puto video, me dio rabia, ya me enojé y hasta luego. ¿Saben qué hago? Voy y me acuesto a llorar, porque a mí nadie me dice nada. Yo trabajo y trabajo todos los días, y hago lo mismo, y hago lo mismo. Y nadie me pone un corazón, y nadie me dice nada. Y yo cada día me estoy acabando más, porque yo hago todo por ti, y tú no me respondes. Porque yo doy todo por ti, y tú no haces nada por mí. Porque yo me desaparezco por ti, y tú no haces nada por mí. Y entonces yo me entro en un grado de depresión. ¿Y sabes qué pasa? Ahora, detrás, hay una niña que está pidiendo reconocimiento. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué pido tanto reconocimiento? ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber por qué? Sí, dígame que sí, quiero saber por qué. Porque a mí me pasa igual. Yo no hago sino pedirle reconocimiento a mi esposo, y él no me reconoce de que yo soy buena amada de casa. Entonces, yo cocino todos los días, y le hago la comida, y cuando el lecimo me dice que comida tan maluca, les ha pasado. Les ha pasado. Usted se queda haciendo la comida, y cuando llega el hijo le dice, mi hijo va a comer, no mami, voy a pedir pizza. No sé para qué cocino, no sé para qué cocino. Este, ok. Resulta que tenemos que saber primero que no se estresa, porque nos estamos qué. ¿Cómo nos estamos qué? ¿Nos estamos qué? Es como nadie me contesta, entonces yo mismo me voy a contestar. Esto es un buen ejercicio. Nos estamos autoconociendo, ¿sí? Nos estamos autoconociendo. ¡Me contestaron! ¡Bravo! ¿Qué está pidiendo la niña de Marimelda? Esa niña, ¿qué está pidiendo? ¿Cuántos años tiene la niña de Marimelda? Cinco años. La niña interior tiene cinco años, porque hace cinco años, es que hace cinco años, quisiera yo, quisiera yo, quisiera yo, que hace apenas cinco años estoy pidiendo reconocimiento. ¿Sabe cuántos años estoy pidiendo reconocimiento? Yo, 52 años, llevo pidiendo reconocimiento. Pero bueno, ¿eso es malo? No. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que yo vine a aprender en esta tierra. Todo lo que me estresa es lo que viniste a trascender. Porque si no está escrito acá, no está escrito para ti. O sea, si tú no tienes estos problemas, entonces son otros que tienes que resolver. Por eso esta fórmula no es igual para todos. Esto es mi, mi autoconocimiento. Y detrás de mi autoconocimiento hay algo que me está, que necesito aprender, pero de mí. Y que es lo que yo tengo que aprender de mí. Llegar al día que cuando yo ya tenga reconocimiento, a lo mejor, ni haga el video, maybe, y diga, ya no lo necesito más. Porque yo lo estoy haciendo porque yo lo necesito. Porque yo necesito que me reconozcas. Pero como no, es como si, es como, no sé si les ha pasado, que mientras usted más pide al otro, lo que le hace falta, menos se lo da. Entonces, ¿qué tengo que empezar? A auto reconocerme. Entonces, ¿con quién tengo que empezar a hablar? Ya, conmigo. Ya, Marimeita, te reconozco. Ya, haciendo este video hoy, veo que ya estoy más tranquila. No sé si lo notan en mi voz. Empiezo muy acelerada y me voy calmando. Se va bajando. Como que los niveles se van bajando. El nivel de azúcar, el nivel de glucosa. Ya no tengo tantas hormonas del estrés. Ya estoy bajada. Ya llegué. Ya logré el objetivo. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya tuve fuerza de voluntad. Ya me puse en manos del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo que obre a través de mí. Ay, que sea mi Espíritu Santo. Es mi Espíritu Santo. Porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. De mi Espíritu Santo. No del otro Espíritu Santo que sale volando por allá. Ese no es mí. El Espíritu de Dios en mí. Porque tampoco soy, no me creo que yo sea Dios. Pero sí soy hija de Dios. Y si yo soy, esta agua, y si tomo una gota, contiene lo mismo. Entonces, si yo, ay, me voy. Y ¿sabes qué? Me gusta sentirme, me gusta sentirme que estoy acompañada. Me gusta sentirme, anoche tuve un sueño tan maluco con mi mamá. Estaba, no fue anoche, fue esta mañana. Estaba soñando con mi mamá. Ella se murió el año pasado, el 6 de abril. Ya va a ser, va a cumplir un año, el 6 de abril. Y soñé con ella, que estaba acostada en una cama. Y soñé con ella, que ella estaba acostada, y yo pasé. Y ella se rió como una risa burlona, porque ella se burlaba. Ella miraba como, como tenía una risa muy burlona. Y a mí me daba mucha rabia cuando yo pasaba, y ella como que, hace como así. Ustedes les ha pasado que hay gente que te mira como de, ay, fuera de eso. Ella me miraba de arriba abajo, así. Ay, como una risa burlona. ¿Les ha pasado que ustedes han sentido que las miran y que uno dice, pero, ey, ¿y este qué le pasó? Que te miran así. Ay. A mí me dan ganas de cogerla de la cara y hacerle así. Y en el sueño, yo le hice así a mi mamá. Le hice así. Y yo, mamá, ay, me tenés harta. Me tenés cansada. Me tenés, me tenés tan aburrida. Me tenés tan frustrada. Pero yo no sé qué hacer. No tengo idea. Yo me quisiera largar. Yo me quisiera ir de aquí. Pero no tengo. Ah, me dieron caso. Ve, voy a llorar. Porque amanecí muy sensible. Amanecí y me desperté. Me asusté y me desperté como, oh, my God. Y era un sentimiento de, como, estoy harta. Estoy aburrida. Estoy cansada de que me critique tanto. Que me juzgue. Estoy cansada de que cada que yo paso, se ría y se burle y haga, haga sí. Mami, pero no sé para dónde irme. No sé qué hacer. Mira todo el sufrimiento que hay dentro de mí. Yo me estoy autoconociendo. Y estoy tratando de entenderme. Y me levanté como asustada. Y mire, yo, ay, son las 8 de la mañana. Me tengo que ir para el gym. Quiero saber, honestamente, qué significa ese sueño. Estoy como entendiendo. Porque tengo unos sueños que son como muy lúcidos. Como son sueños como si fueran verdad. Como si los viviera. Como si fuera otra parte donde yo entro a vivir ese sueño. Y me imagino que tiene algún mensaje para mí. Me levanté y traté. Y me dije, ¿sabes qué, Marimeta? Necesitas estar muy consciente. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a autoconocerse. Y cuando uno empieza a darse cuenta de cómo es realmente uno. Uno dice, oh my God. Todos los problemas que tengo. Es que a veces no queremos darnos cuenta de los problemas que tenemos. Y a veces queremos mejor tapar las cosas. Y entonces mejor nos da la depresión. Y mejor nos da la enfermedad. Y mejor caemos en el suicidio. Porque pues es más fácil cortarse las venas que solucionar los problemas. Es que esto no es fácil. Yo no he dicho que sea fácil. De verdad. En ningún momento he visto que sea fácil. Sí escribí el libro. Pero realmente yo creo que yo me lo escribí. Y no creo. Yo estoy convencida que yo me escribí este libro. Y que yo estoy pidiendo reconocimiento. Y que yo estoy pidiendo a gritos. Que me reconozcas como escritora. Porque hubo una mamá que toda la vida me criticó. Me regañó. Me pegó. Y nunca me reconoció. Nunca. Entonces, ¿cuál es mi trabajo ahora? Reconocimiento. Pero cuando el cerebro puede comprender eso. Entonces, quiero volver a leer esto mismo. Pero desde otra perspectiva diferente. Porque yo creo que en este momento me acabo de caer el 20. Y tenés que darte así en la cabeza. ¿Sabes qué? Me cayó el 20. Ya entiendo. Yo misma me escribí el libro. El año pasado. ¿Para qué? Para que lo practicaras en este año. Porque el año pasado no tenías los mismos problemas que tienes ahora. Y el futuro trabaja al revés. El futuro no trabaja mañana. El futuro trabaja al contrario. Y hoy yo estoy haciendo este video para la del futuro. Para la mujer del futuro que ya va a decir, yo antes lloraba, pedía a grito reconocimiento. Yo antes lloraba, peleaba, me estresaba y obligaba, me maltrataba. Y me va a quedar la prueba en este video. O sea, yo misma me estoy hablando para que esto quede en el pasado. Y me voy a ver. Y voy a decir, wow, Marinela. Usted sí estaba muy necesitada de reconocimiento, Marinela. Usted sí fue una niña muy maltratada emocionalmente. Qué pesar. Entonces, ya voy a cerrar aquí el ejercicio. Y después me dices, ¿qué aprendiste? ¿Listo? Bueno, voy a volver a leer. Porque así se aprende. Se aprende por repetición. Primero lo lees, no lo entiendes. Luego lo vuelves a leer. Y luego entonces dices, oh, ya entiendo. Voy a volver a leer y me voy a concentrar y me voy a enfocar. Dice. Ahora lo voy a leer sin necesidad de reconocimiento. Ahora lo voy a leer sin necesidad de que me pongan corazoncitos. Simplemente me lo voy a volver a leer. ¿Ok? Listo. La memoria celular es la base de datos. Desde que te levantas, el 95% de tus decisiones permanecen inconscientes. Realmente tomas decisiones emocionales dadas por los hábitos, programas, patrones, creencias que se encuentran almacenadas en tu memoria celular emocional. Y eso está impregnado en la sangre, en cada célula, en el pelo, en la nariz, en el cuerpo. En todas partes están las memorias celulares. O sea, que está en todo mi cerebro. Solo. El 5% son conscientes como son las que tienes que aprender. Por ejemplo, hoy estoy aprendiendo, estoy usando solamente el 5%. Hoy estoy memorizando. ¿Qué estoy memorizando? Estoy memorizando algo que dice la memoria celular, es la base de datos. Y ahí estoy utilizando solo el 5% de mi cerebro. Solamente. Porque estoy tratando de memorizar. Como estoy estudiando que la memoria es la base de datos, entonces ahí solo estoy utilizando el 5%. Y como estoy aprendiendo y estoy reteniendo, entonces retener quiere decir, ya esa frase me la aprendí, la memoria celular es la base de datos. Anote esa frase, por favor. Ok, la memoria celular es la base de datos. Entonces, como la memoria celular es la base de datos, y yo ya lo aprendí, ahí solamente estoy utilizando el 5% de mi cerebro. Listo. Cuando hablo de memoria celular emocional, me refiero al campo energético celular. Entonces, yo en este momento a nivel consciente estoy utilizando solamente el 5% de mi cerebro y estoy activando un campo energético. Y hablamos que el campo energético, ya estamos entrando al campo de, habíamos hablado de que campo energético, yo me guardo estas cositas porque el campo energético es todo lo que se te pega. Entonces, ¿cuál es el campo energético? ¿Qué se te pega? ¿Se te pega basura? ¿Se te pega gente que no te reconoce? ¿Se te pega gente que no te valora? ¿Se te pega gente que no es un sino sangrijuelas? ¿Se te pega gente que te critica? ¿Se te pega gente que solamente te mira de arriba abajo y dice, ¿Eso es lo que se te pega? Porque lo que se te pega es como tienes el campo energético. ¿Por qué se me pega esto? Porque yo soy católica, apostólica y romana. Yo soy educada en esta religión. Y pues, si fui educada en esta religión, no la quiero negar. Y me gusta. Y me gusta. Me gusta el rosario. ¿Por qué? Porque esto es un programa. Porque esto también es un programa. Repito. Jesús mío, misericordia. 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 Sirve. Sí. Dios está conmigo. 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 Jesús mío, misericordia, Jesús mío. ¿Funciona la repetición? Claro, y si no, no tuviéramos esto. Esto es un programa. Esto es un programa de repetición. Jesús mío, misericordia. Jesús mío, misericordia. Ave María Purísima. ¿Funciona? Claro que funciona. ¿Me gusta? Sí, me gusta. Pero ¿cómo lo quiero atraer? Lo quiero atraer para el bienestar. ¿Y cómo se me pega? Se pega. Se pega. Es una energía. Entonces, sí, sí, Jesús. Jesús mío, misericordia. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Señor, Jesús, 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 Jesús. Lo que usted quiera. Pero funciona. Pero tienes que creer en algo para que ese campo energético se pegue. Mira, todo se pega. No hay esfuerzo. No hay esfuerzo. Ahora, usted lo puede voltear y se vuelve magia. Esto se llama magia. Ay, mira qué tan chévere. Ay, me gusta. Ok, entonces sigamos. Entonces, cuando hablo de memoria celular emocional, me refiero al campo energético celular. Esta memoria incluye información. La memoria celular es la base de datos. Y la memoria celular. Y la memoria celular incluye información física, mental y emocional. Oiga. Físico. Mente. Y también espiritual. Que proviene de todas las experiencias de la vida, ya sea por herencia genética o ambientales. Esto sí está aquí. Oh, my God. Este libro, este libro está tan interesante. Interesante, solo que hay que desmenuzarlo. Proviene de todas las experiencias de tu vida, ya sea si tienes depresión. Muchas veces es por tu abuela. Averíguate con tu abuela. Mira, tengo una muchacha que le estoy haciendo coaching. La niña, es una niña, tiene 11 años. 11 años. Y ¿sabes qué tienes? Tiene anorexia. Anorexia y obesidad es igual. Solamente que la anorexia lo que quiere es que la niña se desaparezca y la obesidad quiere es que la vean. Pero los dos tienen el mismo conflicto emocional que es de abandono y que es de depresión y tiene problemas con el metabolismo. Y resulta que eso tiene que ver con herencia genética. O por influencias ambientales. Cuando hablo de influencias ambientales, hablo del entorno. Ok. Estás condicionado de tal manera que estás predispuesto a percibir y comportarte de cierta manera. O sea, este problema es algo interno que yo, por mucho que yo quiera, trabajar de manera diferente no puedo porque yo ya estoy condicionada. Para usar la analogía de esto, usar la analogía de una computadora, el ser olíptico sería el disco duro. Entonces yo, Maribel da Cardona, soy como una computadora que también habíamos dicho que soy como esto. ¿Sí? Para usar la analogía, yo soy esta cosa. Y esta cosa tiene programas. Y esta cosa, aquí adentro, tiene unos programas y unas experiencias que como no fueron gratas, vamos por toda la vida hasta que las aprendemos. Hasta que nos decimos, ok, listo, yo las quiero conocer. Y hoy, ¿yo qué aprendí? Que yo tengo un programa de desvalorización. Que yo, Maribel da Cardona, lo digo frente a la cámara. Esto es para mí. Esto es para mí. Esto es para yo autoconocerme. Y lo que pasa es que lo quiero hacer en público. ¿Para qué? No sé. Hace un año tú querías hacer este libro. Y hoy me estoy dando cuenta que era para mí. Mira cómo funciona el universo. Mira cómo funciona el universo. Este libro no era para ti. Este libro era para mí. Hoy me acabo de dar cuenta que este libro no era para ti, Vanessa. Este libro era para mí. Así funciona el universo. A veces decimos, es que yo hago y hago y hago y hago y nada, nada se soluciona. Tranquila, Vanessa. Vanessa, Vanessa, el tiempo es perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos. Esa frase sí me gusta y esa frase sí me gusta, me encanta y quiero programarme con ella. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos. Tú lo haces y lo haces y lo haces y si más te duele, mejor. Si más te duele, mejor. Porque vas cogiendo un programa más fuerte. Y yo ya estoy lista para cuando yo ya sea famosa y cuando yo ya sea la escritora que digan, ¡Wow, llegó Fernanda! Y le van a hacer una fila así larga. Yo ya estoy lista para la crítica. Porque con esta desvalorización que tengo interna y con este desmerecimiento que tengo interno, cualquier crítica me va a tirar al piso, cualquier crítica me va a matar. Nada más en el sueño, anoche con mi mamá que me hacía así, yo la cogí así en la cara y yo le decía, ¡Ay, me tenés cansada! ¡Me tenés mamada! ¡Me tenés! ¡Quiero irme! Pero en el mismo sueño le dije, pero no sé para dónde me quiero ir. No sé para dónde, no tengo para dónde irme. Vanessa, no tienes para dónde irte. Es lo que hay. Es lo que hay ahí. Es ese espacio. Es esa casa. Es esa mamá. Es ese papá. Es esos son esos hermanos. Es ese ambiente. Es tu hija, María. No tienes para dónde irte. Gladys, son tus cuatro hijos. No tienes para dónde irte. Es mi mujer. Sí, no tengo para dónde irme. Es que no tengo. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Si me vine de Colombia y me vine para Estados Unidos y de igual manera continuo con el problema. Mi mamá se murió y todavía en los sueños la oigo. La veo, la siento. Se mueren y ahí están porque es una energía que queda anclada. Entonces, cierro con esto y me gustaría que me escribieras qué aprendiste. Si no me lo escribes, no me importa. Grosera y todo. Ya cambió el horario que llevas. Casi una hora. Total, sí, Vane. Cambió el horario y por eso también estoy como que me salí del centro. Pero bueno, ya nos vamos acomodando. De eso se trata. Se trata el horario. Es que venía del gimnasio. Les cuento que sudé. Súper rico. Bueno, yo ya terminé. Sé que este monólogo que tengo es conmigo. Es un monólogo que quiero usar para darme cuenta cómo yo misma me escribí en el pasado. Cómo yo misma quiere decir que el futuro, una vez más, lo confirmo, está escrito en el pasado. El futuro no es mañana, Vanessa. El futuro es hoy. Escribo para mí. Y en el futuro me voy a ver, voy a leer y voy a decir, wow, definitivamente funciona al revés. Bueno, estuve perdida cinco días. Sí, Vane. Estuvo perdida. Sí, en estos días llorando, agradeciéndole. Sí, en estos días llorando, agradeciéndole y pidiéndole a Dios mi sanidad. Le dije que todo cambiaba y sana. Me iba a demostrar a mí misma que sí puedo a los médicos y a contar mi historia. Sí, Vane. Mira, yo, gracias porque llegaste. Porque la verdad, lo que hablaba ahorita, como no me responden, yo me traumatizo. No lo puedo negar. No soy una máquina. Como les decía esta semana, soy una mujer común y corriente. La única diferencia entre tú y yo es la edad. Yo tengo 52 y tú tienes 26. Punto. No hay más. No hay otra diferencia de edad. Perdón, de, digamos, como seres humanos. Y, Vanessa, realmente, el programa que traemos son programas de dolor, son programas de depresión, son programas de pobreza, son programas de enfermedad. Y tú, ya lo hemos hablado y lo estoy hablando porque me lo escribes y como lo escribes, puedo aportar. Porque hay gente que es privada y no le gusta que uno hable en cámaras. Entonces, con Vanessa me da la libertad de que yo lo puedo hacer. Entonces, Vanessa, sí, nos tenemos que reprogramar, tenemos que hacer una reprogramación y es neurocuántica porque nosotros estamos trabajando hoy y hoy se convierte en pasado y el futuro se crea en el pasado. No es mañana. El futuro se crea hoy y el futuro se crea en el pasado. Ajá. Ah, pero a mí me da pena entrar así. ¿O no importa? No, no, no. Ay, tan bello. Ay, tan lindo por la confianza. Ah, bueno, entonces entro y en el cuarto de la niña me dejo el dinero. Sí, está la televisión de la niña. Ok, perfecto, Luis. ¿Puedes ponerle crítica a las cosas de donde están ligados? Porque los grupos de los campos de los churros de la revolución se cayó. Ay, es que, vea, lo que pasa es que el señor de la calefacción me, o sea, él ha estado mirando qué es lo que hay, pero ya los estiles no están sacando agua. Entonces, él me dice que ya, como ya solucionamos esa parte, me dijo que hoy iba a mirar y si no más tarde, pero yo esa eso tengo que hacerlo hoy. O sea, yo voy a llamar al señor y le voy a decir que ya se cayó. Eso porque esa gotera, pues está horrible. Entonces, listo, yo voy a pasar y le voy a decir a ver si puede oír, porque le voy a decir que ya se cayó el churro. Ok. Ay, también, yo le agradezco mucho la confianza. Bueno, pues, gracias. Bye. Mi vida no es perfecta. Mi vida tiene tantos problemas. Tengo un problema, necesito un plomero. Necesito un plomero. Ay, Dios mío, ayúdame, señor. Es que hay una gotera en una casa, tengo una gotera y esa gotera ya lleva varios días y ya se cayó el churro y el señor no me contesta y el señor no me contesta y esto es un lío, Dios mío. plomero. Voy a llamar al plomero. Bueno, cuéntame mientras que se hace esto. Vane. Bueno, de todas maneras, Vane, yo sé que que apenas entraste o estabas perdida. me puse a reflexionar lo que me comentaste en estos días y si en cierta medida es cierto, estoy dándome amor y cuidándome. Muchas gracias. Ya, yo ya me volví privada. Privada y pública. No me contesta. Dios mío, ayúdame, señor. Esto es un problema. Conseguir, aquí tengo que trabajar la intención focalizada. Ya se cayó el churro, ya se cayó el churro. ¿Cómo se escribe churro? Ah, yo no sé, churro. Voy a escribirlo como suena. Ay, por favor, necesito que vaya hoy. mire, tengo un problema de una gotera en una casa. Esa goterita cae todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ese es el efecto de todos los días. Una simple gotera, mire, una goterita así cayendo todos los días desgasta lo que sea y una goterita así cayendo todos los días llena un vaso. ¿sabe cuánto esa gotera cae todos los días y ya dañó el churro de esa casa? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Funciona que todos los días, todos los días, todos los días a la misma hora vas a hacer Vanessa, te vas a parar, Vanessa, lo vas a hacer y lo vas a hacer y con el sueño que tuve anoche con mi mamá, Vane, te cuento el sueño, imagínate que yo estaba soñando y mi mamá estaba acostada y me miró así como ella se reía que me miraba pero cuando me criticaba y me miraba como con una desaprobación y yo pasé y yo, ay mi mamá ¿por qué me critica tanto? Y me devolví, le dije al mamá y la cogí así en la cara y me dice mamá, me tenés pero así con rabia y yo le dije me tenés tan cansada me tenés tan jarta estoy tan molesta de que me estés criticando porque a toda hora me vivís criticando mami, yo no sé qué voy a hacer y me puse a llorar en el sueño y le dije mami, yo no aguanto pero el problema es que yo me quisiera ir pero no tengo para dónde no tengo para dónde y a mí esas palabras yo me quisiera desaparecer pero no tengo para dónde no tengo para dónde para dónde me voy para dónde dime dime Vanessa para dónde me voy y Vanessa te pregunto te quisieras desaparecer Vanessa pero para dónde te vas para dónde te vas a ir creo que ese sueño tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy mira la energía es así el tiempo se acaba yo no sé el tiempo está así todo es así el carro se dañó no el carro no se dañó al carro hay que hacerle una reparación porque tiene que pasar inspección porque aquí en Estados Unidos no permiten carros con problemas mecánicos por el efecto del medio ambiente y hay que hacerle revisión si eres dueña de casa tienes problemas porque todos los problemas de ser dueño de casa quiere decir que si hay una gotera como dueña de casa tengo que hacerlo y yo dije y prometí que yo me voy a hacer cargo de mi vida y también dije y prometí que no me voy a caer en depresión es una promesa que te estás haciendo a ti Vanessa Vanessa yo quisiera de verdad de corazón pero así con el corazón en la mano decirte ¿sabes qué? es una no es fácil esto no es fácil Vanessa tenemos que poner mucho de nuestra parte tenemos que ¿sabe qué? me prometí me prometí no le prometí a mi mamá no le prometí a mi papá no le prometí a mi hijo no le prometí a mi esposo no le prometí al perro me prometí que yo voy a romper con las cadenas de depresión y la depresión es un problema ancestral de mi familia por parte de mi mamá mi papá no sufre de depresión mi papá es un berraco mi mamá se murió y ese hombre anda más aliviado ese anda más aliviado que ni pa' qué ese no sufre de eso él no sabe que es depresión pero mi madre sí ¿para dónde te vas a ir Vanessa? pues son las palabras del sueño de anoche o de esta mañana a ninguna parte estoy jarta estoy hasta aquí me quiero ir pero en el mismo sueño dije ¿y para dónde me voy a ir si no tengo? Vanessa ¿para dónde te vas a ir si no tienes para dónde irte? no tienes yo no me puedo ir para ningún lado ¿para dónde me voy a ir? ya no puedo entonces ¿qué tengo que hacer? aprender a gestionar el estrés aprender a gestionar la depresión aprender a darme cuenta que es un problema ancestral que es un problema genético que está etiquetado y que está en las etiquetas del ADN y que está aquí en las células y que está aquí en mi sangre y que es algo que tenemos ancestral si tienes depresión anda a preguntarle a tu mamá y verás que tu abuelita sufrió de depresión a ver y verás que tu abuelita tuvo un problema de enfermedad y verás que tu abuelita fue una vieja enferma quejambrosa con problemas entonces estamos tratando problemas muy delicados pero bueno Vanessa me has ayudado más tú a mí que yo a ti y sabes porque me has ayudado más a mí porque me escribes y porque eso es como al menos Vanessa me reconoce ese es mi problema y por eso yo estoy haciendo esto no estoy haciendo eso para ayudarte a ti me estás ayudando vos más a mí y eso se llama franqueza y eso se llama que realmente esto si es para mí esto no es para ti Vanessa esto es para mí lo que pasa es que reconociéndome te ayudo a ti pero no es para no es no eso es lo que me estoy dando cuenta en que en que nos tenemos que empezar a ser sinceros no estoy aquí para ayudarte a ti estoy aquí para ayudarme a mí pero haciendo este ejercicio de autoconocimiento y haciendo este ejercicio de ser lo más franca que puedo y hacer este ejercicio mostrándote cómo yo me autoconozco y cómo yo me autoacepto entonces tú me puedes ver y puedes decir María Imelda ya la vi a mí también me pasa igual a mí también me pasó lo mismo y ya entonces nos podemos entender bueno tan linda yo también te adoro mi mi Imelda preciosa ay me encanta que me diga Imelda me gusta más que me digan María Imelda que María me prometí eso sí es verdad me prometí mira voy a utilizar estas palabras vamos a trabajar el arte de permitir el arte el arte a ver voy a escribir el arte no sé si está bien pero bueno no importa el arte de permitir y el arte de me permito y me prometo de prometer ok vamos a trabajar Vanessa esas dos cosas yo sé que yo sufro de depresión yo lo sé yo no tomo medicamentos porque me lo prometí no voy a tomar medicamentos esta semana ay me acuerdo no me acuerdo quién era la que me dijo que tomaba no sé qué pastilla para la depresión porque sufre ataques de pánico y entonces lo que hacen es que se toman la pastilla de depresión y se acuestan a dormir porque se quieren desaparecer del planeta tierra como le dije a mi mamá anoche estoy harta y me quiero ir pero no sé para dónde irme no tengo para dónde irme mire oh my god ya entendí el sueño no lo había entendido bueno no lo había entendido no lo había entendido oh my god me levanté tan así y yo ay Dios mío pero ya ya estoy entendiendo mira a veces por sueños no me no no lo había no lo había visto de esta manera pero préstale mucha atención a los sueños a Vanessa porque a veces por medio de los sueños como el que tuve esta mañana y que me acuerdo también eso se llaman sueños lúcidos por medio de esos sueños también te puede llegar mucha información como me está llegando a mí en este momento o sea que que estoy entendiendo estoy entendiendo que yo no me puedo ir para ningún lado ya me vine de Colombia para Estados Unidos yo ya dejé la familia dejé todo que porque aquí en Estados Unidos mi vida iba a cambiar y sigue igual porque no cambié la esencia porque mi ADN sigue conmigo y es un trabajo emocional que tenemos que hacer muy fuerte bueno cierro hoy con esto voy a leer lo que me escribieron y oh my god hoy tengo que trabajar mucho en esta parte pero me paré de la cama Vanessa me paré de la cama y me fui a hacer zumba a las ocho y media entré al gimnasio ayer fui hice natación hoy fui hice zumba ya lle mandé el carro al taller ya 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 pagué el morgue de la casa ya me hice cargo de la casa ya llamé otra vez al plomero hay que llamar al plomero cinco veces hay que llamar al plomero cinco veces me tiene que solucionar ese problema hoy me lo tiene que solucionar hoy en vez de irme a tomar dos pastillas hasta la depresión acostame a dormir y decir que se caiga la casa hola como está bien bien como tal la cosa ay no que se cayó el chirro como que se cayó el chirro si porque ya es como esa 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 gotera ya se cayó pero se ve lo que es lo que es la gotera pues la no lo tengo que ir ya lo que pasa es que el señor me llamó y le dije que yo ya iba para allá ajá entonces me dijo que que se había caído el chirro ay no me diga que yo he estado trabajando para eso pero o sea a ver si usted podía ir ahora yo estoy haciendo algo pero yo estoy haciendo algo ahora mismo pues está bien yo voy para allá a hacer brisquito va para allá entonces yo me voy ya para allá no es que voy para allá pero voy a ir pero que estoy haciendo algo pero está bien yo voy a pasar ok entonces usted me llame yo voy a pasar ya yo voy a pasar la hora porque ya ahorita me tengo que ir a más para la huele y estoy aquí está un trabajo grande así que asusté por ahí en cuanto llega pues tiene que dar como media hora ok está bien listo entonces yo ya voy para allá también bueno chao miren en otra época saben yo que había hecho nos llamo y digo el señor el señor no me oiga aló ya estoy en la casa si ya estoy aquí ya llevo una hora y diez minutos del video es que la hora cambió ya la hora no es la misma la hora es es una hora adelantado aquí ah yo creo aquí van a las doce faltan doce minutos ah bueno entonces ya sabe que el horario es a las para usted allá van a ser las diez de la mañana ah ya 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 lo entiendo el cambio el horario y entonces como hay cambio de horario esto se vuelve así como muy complicado pero bueno voy a terminar acá no es fácil pero sentir esa paz en el corazón es divino hermoso exactamente también Itangüeña en municipio de Ituango departamento de Antioquia del norte cercano de la capital antioqueña ese es mi paisa Jorge Hernán Zapata Jaramillo como está es que nos parecemos en varias cosas ya por eso estamos en la misma sintonía vale la única diferencia entre tú y yo son veintiséis veintisiete años de edad vale no más como le parece la mera diferencia tengo una clienta que me dice que que nos parecemos y que la única diferencia y ella tiene veinticinco como le parece mi cosa hermosa tan linda esa Vanessa es que nos parecemos veinticinco tiene veinticinco y me dice que si nos parecemos si nos parecemos ah si ay que bueno ah si nos parecemos la única diferencia la única diferencia es que tú tienes me encanta tienes veinticinco y yo cincuenta y dos pero me encanta tan linda me encanta me encanta saber Bane que tenemos esa conexión y me encanta saber que yo a mi edad puedo conectarme con una mujer de veinticinco usted sabe la alegría que me da cierto papá no te parece muy bonito que alguien de veinticinco años le diga a uno que hay una conexión con ella ay tan bella I love you te quiero mucho Bane apá Bane fue la que me regaló el librito de este de mandalas te acuerdas que fue al aeropuerto que aquí lo estoy pintando Bane mira me regaló este este libro y lo estoy pintando lo que pasa es que los los colores que tengo voy a tener que comprar otros colores porque estos estos son marcadores usted con que los pintan Bane con que pinta los mandalas mira mira mi mandala tan lindo si supieras lo que se siente esto acá no pintar los mandalas es bien bonito es una es una terapia también muy buena se lo recomiendo el libro me lo regaló Bane es arte es terapia libro de mandalas y es para pintar para relajarse cuando estén estresados y cuando estén desesperados es para eso bueno a ver qué más me escribieron por aquí a ver quién más me escribió Bane bueno ya Bane Bane ya me volví privada y pública él estaba bien hermosa te adora y el hijo fiel siempre está acá a ver qué pero estaba bien mi hermosa te adoro estuve perdida sí muy perdida cuidadito con esas perdidas sí estoy llorando agradeciéndole y pidiéndole a Dios serenidad Bane te recomiendo que la divinidad está conmigo repítete mucho la divinidad está conmigo la divinidad está conmigo Vanessa porque no estamos solos yo estoy convencida de que no estamos solos y tenemos que pegarnos mucho de Dios o sea la verdad la parte espiritual es muy importante o sea si te toca coger el escapulario esto ¿cómo se llama? Rosario y si te toca coger el rosario y empezar la divinidad está conmigo 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 está conmigo la divinidad está conmigo la divinidad está conmigo la divinidad está conmigo respira profundo y toma agua la divinidad está conmigo la divinidad está conmigo repítelo hasta que lo termines vas a darte cuenta de que funciona esto es mágico esto tiene magia esto es mágico a veces cuando estamos jóvenes nos olvidamos de que y como tenemos un problema con la religión creemos que la religión ah hueonadas que bobada pero Dios es mágico mete a Dios en tu vida porque de verdad que esto tiene magia de pronto habrán algunos que dicen que no pero bueno no me interesa sino a lo que yo creo y en lo que yo funciono bueno ahora si los dejo nos vemos mañana a las 11 y 11 hora New York quiere decir a las 10 y 11 hora apá acuérdese 10 y 11 ahora colombiana bueno a ver que más me subieron no es fácil pero lo puedes hacer vale lo podemos hacer lo podemos hacer yo sé que sí y la solución no es cambiarte de país y la solución no es buscar otras tierras la solución es aprender dentro de este mismo territorio con lo que tengo porque esto es lo que hay la solución no es deje a su marido deje a su papá deje a su hijo deje deje yo ya dejé todo y no funciona porque sigo con los mismos problemas entonces la solución no es dejar y ya entendí el mensaje de mi mamá del sueño mami me tenés harta pero no tengo para dónde irme así es me tenés harta pero no tengo para dónde irme mi marido me tiene harta pero no tengo para dónde irme mi esposo me tiene harta pero no tengo para dónde irme solucionelo con ellos no busquen más acomódese con ellos ellos son los verdaderos maestros esos son los verdaderos maestros no hay maestros afuera no busque que no hay bueno ahora sí chao chao mañana nos vemos adiós